Hola, yo soy Daniel Santa Cruz y quiero enviar un saludo muy grande y especial a mi gente. Reyes, hermano, todos los alumnos, un beso grande, aquí estoy aquí, con el teacher, aquí está. La Biblia, 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 la Biblia. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia, la Biblia, la Biblia. La Biblia, la Biblia, la Biblia.